Vimos en la revista Frecuencia 12 en la emisión de nuestro aniversario 19 y hoy les adelanto vamos a tener la actualización de la situación epidemiológica en la provincia de Granma referida a la COVID-19. Para ello estableceremos en breve la comunicación con la doctora Kenia González Medina, jefa de asistencia médica en la Dirección Provincial de Salud. Hoy vamos a conocer de primera mano acerca del programa de actividades en homenaje al Día del Trabajador de Servicios Comunales en la provincia de Granma. Hablaremos acerca de las normativas establecidas para la asistencia de público al Estadio Mártires de Barbados en ocasión de la 61ª Serie Nacional de Béisbol. Y atención porque hoy vamos a conocer importante información acerca de la situación en la provincia de Granma relacionada con la harina para la producción de panes. Esos son algunos de los temas que estaremos abordando. Nos vamos ahora a la comunicación con la doctora Kenia González Medina. Doctora, buenas tardes. Bien, buenas tardes para todos los televidentes de la provincia. Bueno, en la última jornada, las últimas 24 horas, la provincia reporta 48 casos, muchísimo menos que la jornada anterior. Es una cifra... la situación hoy es un poco más favorable. Estos son los 48 casos autóctonos y estamos reportando un caso importado procedente de Panamá, que es del municipio Guisa. En los últimos 14 días, la provincia reporta ya 1.171 casos y asciende la tasa a 143,2. Siendo los municipios Cautocristo, Campechuela, Payamo, Manzanillo y Jiguaní los municipios que están por encima de la tasa provincial y los que mayor número de casos han reportado en los últimos 15 días. Del total de casos reportados de hoy, llama la atención que 12 son en la edad pediátrica, pero que de estos 12 en la edad pediátrica, 8 son lactánticos, son menores de un año, que pertenecen a los municipios 2 de Niquero, 2 de Yara, 2 de Campechuela y Manzanillo y Jiguaní con uno cada uno. Es un grupo de edad que, como siempre decimos, el cuidado de estos niños depende totalmente de los padres y de la familia. Es llamativo, 8 lactantes hoy reportados, confirmados a la COVID acá en la provincia. Y bueno, mayores de 60 años estamos reportando 5 casos. Hoy permanecen ingresados en la provincia 367 personas relacionadas con la COVID, de ellas 244 son confirmados y de esta cifra de los 244, 130 son niños, 8 embarazadas y 5 puérperas. Hay 123 sospechosos y se vigilan en el hogar 734 contactos. La provincia acumula un total ya de 39.412 personas desde que comenzó la epidemia hasta la fecha. Recuperados tenemos 38.261. Hoy, lamentablemente, estamos reportando una fallecida femenina de 68 años de edad del municipio de Bayamo, diabética, hipertensa y con una patología renal crónica. Un paciente que no había sido vacunada, que no había recibido la inmunización por negación de la propia paciente. Y estamos reportando también un paciente en estado crítico también del municipio de Bayamo, en el hospital Carlos Manuel de Céspedes. Esta es hoy la situación que tiene la provincia. Continuamos con el reporte de casos y con la dispersión de los casos. Y, bueno, pues, el llamado a toda la población a la autorresponsabilidad, a la disciplina, a cuidar a los grupos vulnerables, a cuidarnos a nuestros niños, a nuestros ancianos, a nuestras embarazadas, a todo aquel que pueda tener una vulnerabilidad. Y, bueno, el llamado también a aquellas personas que aún no han recibido la vacuna y que pueden recibirla, pues, que acudan a los puntos de vacunación disponibles en toda la provincia para recibir la misma vacuna que demostrada está la efectividad de la vacuna, que tengan confianza en que realmente la vacuna, pues, repito, demostrado está su eficacia y que gracias a ese nivel inmunitario alcanzado por la población, pues, hoy, a pesar de tener, de seguir reportando cifras de la COVID, pues, bueno, la situación no es tan lamentable como la que tuvimos en meses anteriores. Y sabemos que tenemos, hay provincias vecinas que están muy complicadas, como la provincia de Holguín, que está reportando. Hoy es la provincia que en mayor caso reporta en el país. Y, bueno, la tenemos muy cerquita, la provincia de Holguín, por lo que, bueno, pues, lo que nosotros, bueno, pues, nos mantenemos en el riesgo de continuar la transmisión de esta enfermedad. Muchísimas gracias a la doctora Kenia González Medina, jefa de asistencia médica en la Dirección Provincial de Salud. Hacemos una pausa y, a propósito de la situación epidemiológica, vamos a seguir hablando después del spot.